La disqueratosis congénita es una enfermedad que porta la madre, pero la desarrolla los hijos varones en el embarazo. Es el caso de Cristian y Mario, de 13 y 16 años de edad respectivamente. Algunos de los síntomas son la insensibilidad, la fragilidad en sus huesos y problemas oculares. En el mundo solo hay el registro de 15 casos, según la madre de los pequeños. Jessica Guerrero nos comparte cómo es y ha sido su vida desde que le diagnosticaron la enfermedad a sus hijos y cuál es el tratamiento que se les da. Es muy difícil en cuestiones económicas y en cuestiones de tiempo. Hay que estar siempre al pendiente de ellos, que si van a comer, que no esté caliente porque no tienen sensibilidad y se pueden quemar con la comida. Si se van a bañar, que el agua no vaya a estar hirviendo porque pueden quemarse y no pueden sentir que se están quemando. Aún así, los hermanos Camacho Guerrero llevan su vida normal. El pequeño va al kinder, lo lleva su madre y Cristian se desplaza solo a la secundaria Andrés Ezeviesca. De hecho, Cristian va y viene solito a la secundaria en el transporte público. Él ya, como ya está grande, ya sabe qué es lo que debe de comer, qué es lo que no, qué es lo que decaerse, de como todo. Él ya se cuida solito. Mario es el que ahorita hay que tener un poquito de cuidado con él. Como siempre sucede en estos casos, la inevitable discriminación se hizo presente cuando Cristian era más pequeño. En un tiempo sí fue un poco de discriminación, pero a mí me hace mal. ¿Te has sabido ganar un lugar entonces? Sí, lo hace mal. ¿Tus amigos qué onda? ¿Qué dicen? No, pues sí me respetan un poco y pues sí me pongan en lo que necesito y lo que no, así. A Cristian de chiquito sí, pero ahora ya lo superó. De hecho, él es muy seguro de sí mismo y Mario pues está aprendiendo de Cristian. Pues ustedes son de ser médico. Otro de mis traves se empieja a Estados Unidos y tener una familia allá. Ah, ok. ¿Puedo conocer quién es? ¿Qué quieres? Las Vegas. ¿Las Vegas? Sí. ¿Quién es yo Las Vegas? Sí, es que he visto fotografías y me imagino ahí viviendo. Los sonados. Médicos tienen que negarte. Cristian necesita sus dientes. Cristian no tiene dientes. Hasta ahorita he visitado médicos dentistas y pues ninguno se ha querido echar este... El paquete. El paquete. Y los que sí, pues es muy caro, demasiado caro. ¿Cuánto cuesta? Pues nada más un expansor maxilar que necesita vale 10 mil pesos. 10 mil pesos. Es puro expansor. Falta la placa dental. Fecha consigo mismo, la señora Jessica dice que lo peor ya pasó. Sin embargo, aún le falta mucho camino que recorrer. Educar a sus únicos dos hijos especiales. Lograr que Mario adquiera la seguridad que hoy en día tiene su hermano Cristian. Para afrontar a la cruel sociedad y observar cómo los sueños de sus retoños se hacen realidad. Con la imagen de Roberto Fuentes, para RCG Informo, Enrique Hurtado. ¡Gracias!